¿Qué es el Procurador General? Entonces yo creo que necesitamos avanzar en infraestructura, en capacitaciones, en contextos digitales. La creación de una fiscalía especializada en cibercrimen, pero me parece que es una herramienta fundamental para los tiempos que vivimos hoy en Misiones. Una Secretaría de Apoyo a la Investigación Escompleja, que es nuestro centro de investigaciones judiciales, y la verdad que está trabajando muy bien, codo a codo, no solamente con los jugadores de instrucción, sino también con el Ministerio Público Fiscal.